Aida, tú sabías cantar, ¿no? Oye, ¿y no te gustaría grabar una prueba para mi discográfica? ¿En serio? Claro. Venga. Uno, dos, probando. No te metas, heroína, no te la metas. Que las drogas son humanas y las respetan. ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Uf, impresionada. Oye, ¿te sabes más? Hombre, tan buenas como están, ¿no? Mejor, mejor. Si quieres alguna canción más, que es que tengo una buenísima. Lo que pasa es que esta es en inglés y yo no sé si va a servir. Watching I in the living forest. Watching I... Vale, hija. La próxima vez te ha traído a los rolling. No te jodes. ¡Gracias!